Desde la Gobernación de Córdoba informaron que el recaudo del parqueadero de la Villa Navideña, ubicado en el Coliseo Miguel Villamil Muñoz, será destinado a la Fundación IMAX para beneficiar a los niños con cáncer. Al igual que el año anterior, se mantiene esta importante iniciativa que es fundamental para que la Fundación obtenga ingresos económicos que permitan apalancar las importantes obras que realizan para los niños que luchan contra esta enfermedad. Como se recordará, en 2022 hubo un recaudo por estacionamiento que superó los 45 millones de pesos, dinero que fue entregado por el gobernador Orlando Benítez Mora y su esposa, la gestora social Marta Ruiz Solera, a la Fundación IMAX para la construcción en la ciudad de Montería, de una casa hogar para niños que padecen cáncer, en donde podrán radicarse mientras realicen el tratamiento médico respectivo. Hasta el momento, el avance de este proyecto va en su primera fase, logrando la adquisición del lote donde será construido el Macondo Caso Hogar, ubicado en el corregimiento de Aguas Negras. Para este año han implementado nuevas medidas en el estacionamiento para facilitar la circulación y el acceso de los vehículos con personal capacitado para guiar a propios y visitantes.